Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una de esas marcas icónicas, y para eso Rodolfo ha aceptado hablar con nosotros. Rodolfo, cuéntanos qué haces en Nokia. Hola, hola, ¿cómo están? Como siempre un placer estar con ustedes y compartir, bueno, en HMD, que es la casa de los teléfonos Nokia, soy el gerente de producto y GTM para Latinoamérica. Fantástico, eso suena muy bien, o sea, tú eres la persona que nos va a sacar de dudas, indudablemente. Trataré, trataré. Bueno, Rodolfo, el último teléfono que nos llegó es el Nokia G21. Cuéntanos a quién está enfocado este teléfono. Mira, nuestros teléfonos en general están enfocados al segmento joven, puede ser joven de edad, o como nosotros jóvenes de corazón también, pero que son emprendedores con ganas de crecer, con ganas de luchar, familias de jóvenes que están, de nuevo, en esta etapa de la vida, están comenzando con muchas ganas de progresar. Necesitan un dispositivo que los acompañe, un dispositivo que no los defraude, que le permita tener, digamos, la mejor de las experiencias, imagen, calidad, comunicación, seguridad, porque cada vez más nuestra vida digital está en nuestros móviles, y digamos que en un amplio, muy rango, hacia esa gente es la que está enfocada, estamos enfocando nuestros dispositivos, ¿no? Bueno, cubrimos varias, varias gamas de precios, y el G21 está enfocado en esa gama, gama media, donde nos ha ido muy bien, ¿no? Bueno, Rodolfo, hay gente que los ve muy justos, ¿sí? Que ven este G21 como demasiado preciso. ¿Cómo hacen ustedes para optimizarlo y darle a esa gente lo que realmente tienen sin cobrarles más? Mira, lo primero es mantener siempre los valores que caracterizan a la marca Nokia. O sea, nosotros tenemos una reputación de la que estamos muy orgullosos y que seguimos protegiendo, y parte de esa asociación con la marca es, número uno, calidad. La gente tiene que estar asegurada o tiene que tener la confianza que es un dispositivo que está diseñado utilizando materiales de alta calidad, que las pruebas a las que lo sometemos van a garantizar que es un dispositivo que va a durar para proteger la inversión, que un móvil también es una inversión económica para nuestros clientes, y entonces queremos que estén confiados que ese dispositivo les va a durar. Queremos que sientan también que tiene un dispositivo que se ve bien, o sea, la parte del diseño, el diseño nórdico de líneas muy finas, muy delicadas, donde es muy simple, pero donde nada sobre y nada falta. Entonces, digamos, desde el punto de vista físico, estético, el dispositivo tenemos hecho y de calidad y durabilidad. La otra gran área asociada a la marca es la parte de imagen, la parte de fotografía. Entonces, también buscar un sensor, no queremos entrar en una guerra de megapíxeles, queremos proveer la mejor calidad de imagen, entonces buscamos un sensor de la cámara principal de 50 megapíxeles, porque tiene la característica de que es un sensor físicamente más grande, de píxeles más grandes, da mejor capacidad de captura de imágenes en condiciones de poca luz, en fotos nocturnas. Entonces, queremos que la gente también tenga un teléfono que pueda usar en cualquier situación y estar confiado de que va a obtener la mejor fotografía posible. Y por otro lado, lo que te hablé de la parte de seguridad, es algo que hemos venido trabajando muy duro desde HMD con la marca también, para que la gente esté confiada de que va a tener su teléfono actualizado. En el caso de la familia G, tenemos actualizaciones de sistema operativo por dos años, parches de seguridad por tres años. En el caso del mercado colombiano, estamos respaldando nuestra apuesta por la calidad del dispositivo con un año adicional de garantía del fabricante. Entonces, estamos, digamos, siendo muy conscientes en lo que traemos al teléfono para poder posicionarlo con las necesidades que el usuario quiere, respetando los valores de la marca y, por supuesto, manteniéndolo en un precio al que el usuario pueda acceder también. Bueno, Rodolfo, cuando hablamos de actualizaciones, y esto es algo que nos han dicho, la gente está un poco perdida, porque, por ejemplo, el G21 llega con Android 11, ¿sí? Ya estamos en 12 con miras al 13. ¿Cuándo nos va a llegar la actualización? Porque es que para muchos es como extraño que el valor de la marca es ese, pero todavía no les llega, y en esta gama es peligroso porque a veces, pues tú sabes que en el teléfono está media vida. Entonces, necesitan los parches mensuales que ustedes ya prometen y necesitan también la optimización que hay al llegar a una versión nueva de Android o más reciente. ¿Esto cómo funciona? Porque nosotros vemos que en otros países llegan más rápido, obviamente en los países nórdicos, en los países como Estados Unidos, pero acá se demoran más. ¿Por qué es eso? ¿Y cuándo llegan? Sí, mira, necesariamente no en Estados Unidos llegan más rápido, porque en Estados Unidos, acuérdate que siempre hay dos mercados. Tienes el mercado del operador y tienes el mercado del mercado libre. El operador siempre se recebe el derecho de probar hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo todo el sistema, lo cual suele atrasar un poco. Entonces, en Estados Unidos también tienes el tema del mercado de operador versus mercado libre, que es un poco más ligero. Y la misma dinámica pasa en otras partes. Mira, darte una fecha exacta ahorita del Android 12, hay muchas variables que nosotros no necesariamente controlamos, como por ejemplo las actualizaciones con el operador. Ellos tienen su proceso, tienen que hacer sus pruebas y tenemos que regirnos por su calendario. Pero, digamos, dejándotelo un poco en el aire, está a la vuelta de la esquina. O sea, ya el Android 12 para el G21 debe estar por llegar pronto. Y independientemente de cuándo venga la actualización de Android 12, la frecuencia de parches de seguridad mensuales sí se mantiene. Eso lo mantenemos independientemente de la actualización del sistema operativo. Se siguen proveyendo los parches de seguridad sobre Android 11 y continuarán durante los siguientes tres años. Y en que el G21 queda atrapado, lamentablemente, por el periodo en el que lo lanzamos, quedó en esa transición donde ya Android 12 estaba lanzado, pero todavía teníamos el soporte de Android 11. Y por eso, digamos, sale un poquito más tarde de lo que hubiésemos, digamos, en la línea temporal de Android estaba. Pero va a tener su utilización y va a tener su utilización Android 13 también, como está prometido, ¿no? Bueno, y otra de las cosas que causó algo de revuelo cuando lo mostramos en Techcetera fue el chipset. Unisoc lo habíamos visto en algunas marcas no muy conocidas y ustedes se arriesgaron. ¿Por qué tomaron esa directriz? Porque no tuvimos ni Qualcomm ni MediaTek que son como esos viejos conocidos. Mira, esa respuesta tiene muchas aristas, pero realmente la manera más fácil de juntarlas a todas es que, como sabemos, la industria de electrónico en general, a raíz de lo del COVID, tuvo una disrupción en cuanto a la capacidad de suplir componentes. Las compañías hicieron ciertas apuestas en cuanto a qué líneas de componentes les daban prioridad. Y en el caso de componentes, particularmente para el área de teléfonos con tecnología 4G, Unisoc se posicionó como un suplidor con una buena disponibilidad de procesadores en esa área. Lo que no significa que no hubieran de las otras, pero uno, de nuevo, trata siempre de buscar cuál da un poco más de seguridad. Y la verdad es que han venido haciendo un muy buen trabajo. Sin mencionar nombres, digamos, no somos los únicos fabricantes que estamos ahorita, digamos, tomando esa vertiente. Hay otras marcas que también. Y es muy llevado, por eso es por una cuestión de dinámica de mercado, de demanda y abastecimiento. Y la verdad que Unisoc ha venido haciendo un muy buen trabajo con esta nueva familia de procesadores, el T606, el T610, que lo tenemos en la tablet. Y vamos a seguir probablemente con las nuevas generaciones de Unisoc en algunos productos. Y eso no habla en ninguna manera, en ninguna manera en detrimento de las otras marcas. Simplemente son productos de muy buena calidad, están disponibles y por qué no tomar provecho de ellos. Y el consumo energético, por lo que ustedes cuentan, es muy bueno, porque tres días de batería es una cifra mayor. Sí, señor. Ese es uno de los puntos importantes. Es un dolor de cabeza para la gente cuando vienen, no sé, cuatro de la tarde, cinco de la tarde, y el teléfono ya tiene el simbolito rojo de la batería. Y uy, ando a correr yo si tengo el cargador y donde lo enchufo y conectar el teléfono. Nosotros queremos quitarle ese dolor de cabeza al usuario, darle hasta tres días de uso, como tú bien mencionas en el caso del G21. Y ahí es una combinación de dos cosas. Uno, estos procesadores tienen, y es una de las razones por las que les tuvimos, una muy buen balance de su perfil de procesamiento, con una muy buena capacidad de procesamiento, pero a la vez con su consumo energético. Y a eso le sumamos todo lo que tiene que ver con, digamos, ya las ventajas que tiene el sistema operativo de Android para optimizar el uso de batería, y además algunas, digamos, fine-tune adicionales que le hacemos nosotros en cuanto a los algoritmos, también un poco apalancados en los engines de inteligencia artificial para optimizar el consumo y cómo es el manejo de aplicaciones, y extender este uso del teléfono hasta casi tres días. Bueno, y algo que, etcétera, queremos ver, o sea, sabemos que llegó al mercado por acá en Colombia, la están comercializando, pero cuéntanos un poco más sobre la T20, porque, o sea, es una apuesta también arriesgada, dado que muchos fabricantes han sacado tablets, y muy pocos han seguido con esa dinámica sobre Android, porque digamos que el sistema operativo, la usabilidad no está tan optimizada, entonces ustedes me imaginan que le tuvieron que meter, tal como en el caso de Unisoc, su propia receta para que funcione mejor. Cuéntanos sobre eso, qué han hecho, cómo se ha comportado en el mercado y demás. Mira, la tablet, echando un poco para atrás en el aspecto histórico de por qué lanzamos la tablet, definitivamente, como mencionamos antes en la parte de supply, la parte de oferta de electrónicos y la disrupción del COVID, eso también ocasionó disrupciones en muchas otras áreas, mayor participación de trabajo y entretenimiento en casa, los chicos estudiando online, requerió mayores requerimientos de un dispositivo móvil adicional para videollamadas, para trabajo de nuevo, para aprendizaje, y creemos que podíamos traer una solución para cubrir muchas de esas necesidades bajo la marca Nokia en el formato de una tablet, entonces trajimos y sacamos, lanzamos al mercado la Nokia TV, una tablet con una muy buena pantalla, precisamente para poder, bien sea trabajar videollamada, consumir entretenimiento, el tema de educación remota de los chicos, buena capacidad de audio, micrófonos duales, cancelación de ruido, y al igual que mencionamos ahora lo del tiempo de uso, la dotamos de una batería sumamente generosa, creo que es un aspecto que siempre nos resalta. 8200, ¿no? Muchísimo. 8200 mAh, para darle de nuevo una autonomía de uso muy elevada, y también con un procesador, aquí es el T610 de Unisoc, que tiene también muy buena capacidad, tiene el benchmark de ese procesador de Antutu, es bastante bueno, es uno de los mejores para el segmento, y de nuevo también muy buen perfil de consumo de potencia, entonces nos da ese doble beneficio. Mira, la verdad que ha tenido muy buenas reseñas, es un segmento que es, digamos, está renaciendo a raíz del COVID, estamos viendo cómo es la evolución este año, vamos a seguir participando, nosotros como HMD queremos ahorita expandirnos en varios segmentos, veríamos tradicionalmente en el segmento de teléfonos, piensa en los feature phones, o los smartphones, como el caso del G21, estamos ingresando en el segmento de la T20, digamos, es nuestro primer tablet, y empezamos a continuar, y estamos también con nuestra línea de accesorios, entonces es parte de nuestra estrategia de ser una compañía que tiene un portafolio mucho más expandido, para cubrir de nuevo muchas necesidades, más allá de lo que es el teléfono móvil. Rodolfo, no solo la batería dura, creo que los materiales de construcción de la T20 también están hechos para durar, o me equivoco. Claro, claro, como te digo, los valores de la marca se mantienen en cualquier dispositivo que haga, entonces el tema de valores premium, tiene una cubierta de aluminio, de alta resistencia, con un acabado muy bien logrado, un look and feel bastante premium, como te digo, además el tema de la pantalla, tuvimos mucho cuidado a escoger una pantalla que tuviera laminación incel, reducimos uno de los elementos de laminación de la pantalla al integrar el digitalizador, el digitalizador, digitalizador, el sensor de touch, se me enredó las palabras, ok, este, digitador, de la pantalla, entonces con eso reduces el tema de reflejos, de la luz exterior sobre la pantalla, lo cual, por ejemplo, a usarla en exteriores, le da muy buena elegibilidad, el tema de lo que tú dices, hablamos ya de la batería, el procesador, la memoria, memoria 464, expandible con micro SD, entonces cubrir todos los aspectos del dispositivo, para de nuevo, represente bien la marca, le dé confianza, tranquilidad a los usuarios, dos años de actualización de software, tres años de parche de seguridad, entonces de nuevo, cuando alguien adquiere cualquier dispositivo de la marca Nokia, y la T20 no es una excepción, puede confiar en todas estas características, calidad de materiales, calidad de diseño, durabilidad, software, performance, etcétera, ¿no? Rodolfo, algo que nos decían, era que la cantidad de ROM, o memoria, a nivel de capacidad, es poca, ¿hasta cuánto, podemos expandirla, vía una micro SD? Mira, soporta tarjetas micro SD, hasta de 512 GB. Ok, perfecto, entonces por ese lado, digamos que estamos cubiertos. Sí, porque la idea, y de nuevo, el tema de la memoria, ¿cuánto provee uno en el mercado? Es ese juego fino de, de ok, ¿hasta dónde llego con lo instalado, sabiendo que se puede expandir, para mantenerme en el rango de precios, donde igual tiene una funcionalidad muy buena, la mayoría de la gente, 64 GB, le funciona bastante bien, nos permite posicionarnos en un segmento de precio, donde cubrimos la mayor cantidad de usuarios, que pueden necesitar un dispositivo de este, de estas características, pero a la vez tenemos la flexibilidad, para que hay que lo necesite, expandirla con una micro SD, que ahora son, de nuevo, de muy fácil obtención, y realmente los costos han bajado mucho. Rolf, una pregunta, nosotros no la hemos probado, y puede que esta pregunta, si la hubiéramos probado, ya no la tendríamos, y es, ¿va a haber algún tipo de convergencia, entre los smartphones de Nokia, y la tablet de Nokia? Mira, de hecho la tablet ya tiene una, digamos, la convergencia la da el sistema operativo, ok, y ahí, y ya hay varias áreas donde, este, digamos, Google ha venido integrando, ahorita en la tablet, al igual que ahora en un PC, puedes ver tus mensajes, de texto que recibe, están asociados a tu cuenta, en la tablet, aunque sea solo la versión Wi-Fi, tú puedes ya sincronizar tu aplicación de mensajes, como los mensajes de texto que recibes normal, en el teléfono, los puedes recibir en la tablet, sin ningún problema, entonces ya por ahí empiezas a tener convergencia, de tus métodos de comunicación, en una sola tablet, con Google Duo, también tienes la opción ahorita, de hacer llamadas desde tu número, vía llamadas, bien sea desde tu teléfono, desde tu tablet, y aplicaciones de terceros, están teniendo ya una integración, vía el browser, o la aplicación del tablet, y Google está trabajando, en buscar también mayores funcionalidades, con Android 12, en los dispositivos móviles, tipo tablet, inclusive mayor integración también, entre el teléfono, el tablet, y un PC, por ejemplo, entonces todo esto va convergiendo, para poder hacer la transición, de tus métodos de comunicación, lo más transparente posible, cuando te mudas de un dispositivo a otro, bueno, y algo que me pide, muy importante, sí, porque mencioné mucho, el tema de educación, y el uso de tablets, por los chicuelos de la casa, por decirlo de alguna manera, el tema de que tú ahora, desde tu cuenta de Android, y mucho lo gestionas desde el teléfono, puedes crear tu cuenta, asociada a tu familia, y desde ahí le configuras el perfil a los chicos, de cuánto pueden usar, qué tipo de aplicaciones pueden descargar, qué tipo de contenido pueden ver, es una, 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 digamos, punto adicional de integración, entre lo que es el uso de Android, en diversos dispositivos, desde un dispositivo que es mi móvil, puedo crear y controlar el perfil, de un usuario en mi tablet, como puede ser mi hijo, para estar seguro de cuando lo esté usando, yo no tengo ningún tipo de, digamos, angustia, de que puedan estar descargando aplicaciones, que puedan incorporar un cobro, que no sean, digamos, no estén al nivel de su, de su edad, por contenido, que no puedan estar viendo videos en YouTube, que no deban, entonces, una prueba más de cómo ellos están teniendo esta, múltiple gestión de dispositivos, a través de toda su familia de Android. Bueno, y qué más podemos esperar en la gama alta, en la serie X, Rodolfo, o sea, este año vamos a tener nuevos dispositivos, tendremos alguno que llegue, por así decirlo, out of the box con Android 13, o sea, nos pidieron que preguntáramos eso, todos los amantes de Nocturne. Mira, nosotros no nos gusta comentar mucho, porque eso arruina un poco la sorpresa, pero siempre pueden esperar alguna notificación, algún dispositivo nuevo de nosotros, en la segunda mitad del año. Vamos a seguir trayendo dispositivos ahora, digamos, en esta gama media, la gama del G10, G20, ya está el G21, pueden ir a algún anuncio pronto por ahí en esas gamas. Vamos a seguir, digamos, expandiendo nuestra participación de portafolio en los productos de 5G este año. Como te dije, la T20 es la primer tablet, digamos, en la secuencia ordinal, cuando uno habla de primero, uno puede pensar, bueno, debe a lo mejor ver un segundo, un tercero. Manténganse atentos. Ustedes saben que siempre contamos con ustedes para hacer llegar las buenas nuevas noticias a nuestro público y a nuestros usuarios en Colombia. Entonces, cuenta que tan pronto tengamos algo que comentar, vas a estar de primero en la línea para saberlo y que nos ayudes de nuevo a hacer llegar el mensaje. Perfecto, Rodolfo, muchísimas gracias por tu tiempo y por aclarar nuestras dudas. No, mira, muchas gracias a ti. Cada vez que tengan unas dudas, estamos a la orden. Cada vez que quieran, y de nuevo, cuando tengamos nuevas noticias para el mercado, seguramente las compartiremos a través de ustedes. Para. ¡Suscríbete!